A la prevención. ¿Cómo nosotros debemos prevenir? Y yo les he traído tres archivos. Realmente el segundo, que es este, es el más importante para ustedes. ¿Por qué? Porque ubiquémonos qué es lo que estamos formando. Lo que queremos formar es un médico general integral bien, bien formado. Y en ese sentido, ustedes cuando comienzan a trabajar, antes de hacer una especialidad, ustedes van a trabajar en la periferia, en un centro de salud, van a trabajar en sus serums. Es decir, ustedes van a tener que manejar el tema de la prevención. Así que este archivo está realmente dedicado a ustedes, con nombre. Ahí está mi correo, por favor, porque no creo que haya tiempo para preguntas. Gustoso, si ustedes me escriben, yo les puedo absorber cualquier pregunta, inquietud o algún archivo que ustedes deseen para que mejoren sus conocimientos. Bien, si nosotros nos ubicamos y tenemos de que ya salió la placenta, ¿no es cierto? Ya salió la placenta y adentro, en el útero, va a quedar una herida, más o menos de unos 20 centímetros, que si el útero no se contrae, va a comenzar a sangrar. Repito, sale la placenta, queda una superficie de más o menos 20 centímetros de diámetro, que si el útero no se contrae, nos va a traer problemas. Debemos hacerles recordar, esto está bien claro en el Williams, Williams dice que por esta zona, por esta zona, por esta zona de la pelvis, en una gestante del tercer trimestre, pasan nada más ni nada menos que 600 centímetros cúbicos por minuto. Por eso es que se mueren muy rápido. Por eso es que tenemos que actuar rápido. 600 centímetros cúbicos por minuto es un montón. Así que tenemos que actuar de forma rápida. Estas diapositivas, un par creo que son, nos explica aquí detalladamente el tema fisiológico que lleva a cabo que debe deparar el sangrado. Imagínense, estos son los vasitos y estos son los músculos, el enrejado. Al contraerse esto, obviamente va a hacer que estos vasos se cierren y el sangrado pare, obviamente. Aquí está bien explicado, se le llama suturas fisiológicas o ligaduras vivas. Cuando esto falla, ahí entra Lynch. Lynch y todas las figuras que yo les he colocado y las fotos. Si la sutura falla, entra a tallar P. Lynch o cualquier otra de las suturas que les he enseñado en las fotos. Si esto falla, entra a las suturas. Es decir, si la cuestión fisiológica de la paciente falla, ahí entra el cirujano, el ginecólogo. Igualmente, esto explica la fisiopatología de la contracción. Si pueden conseguir este artículo, si no, me avisan para proporcionárselo. Es pequeño, no es mucho. Ahí está bien explicado respecto al tema de la prevención, por si acaso. O si lo quieren presentar en su sede. Nosotros en la mía lo vamos a revisar. Bien, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer un médico general para prevenir? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer un médico general para no llevarle más problemas a un hospital? Identificar los factores de riesgo y hacer un manejo oportuno. Cuando ustedes refieran a un paciente a un hospital, la paciente no es pues una encomienda, ¿no? Que ustedes la agarran, la amarran y la mandan. Ustedes tienen que enviarla en primer lugar en las mejores condiciones y avanzar con algo. Avanzar con el tema de la vía y el manejo de fluidos. ¿Qué cosa es lo que pueden hacer ustedes como médicos generales para prevenir un HPP? En primer lugar, llevemos a la paciente a término, no con anemia pues. Identifiquemos anemia y comencemos a dar tratamiento para la anemia. Esto en todo el país hay hierro, hay normas que tienen que revisarlas para que yo pueda entregar a un hospital una paciente con una hemoglobina que no esté pues tan comprometida. Obviamente, yo tengo que ver cuál es mi entorno, en dónde estoy. ¿Atiendo partos? ¿No atiendo partos? ¿Tengo sala de partos? ¿Tengo atención de parto a las 24 horas? ¿Estoy en condiciones? ¿No atiendo parto a las 24 horas? Con por lo menos dos unidades de pruebas cruzadas listas para esta paciente. Para no estar gritando o llorando en el momento que la paciente nos haga el HPP. Manejo activo del alumbramiento, que por supuesto es lo que vamos a ver ahora. Y eso sí, eso sí es chamba de ustedes. El manejo activo del tercer periodo es básico para un médico general. Ustedes están en toda la capacidad, deberían estar en toda la capacidad para hacer el manejo activo del alumbramiento. Yo les recomiendo que esto en cada una de sus sedes también hagan esto, por favor. Bien, clave roja, que es también otro tema del que vamos a hablar. Bien, el tema es de que dos tercios de la hemorragia obstétrica severa, generalmente no hay factores predictivos. Es decir, el 70% de los DPP, por ejemplo, ocurren en embarazos que son de bajo riesgo. Siempre debemos estar detrás de la placenta previa, pensando en el acretismo placentario y siempre debemos estar pensando en las posibilidades que esta paciente nos haga un DPP. Ustedes ya deben de saber quiénes son las candidatas, las candidatas a hacernos un DPP. Ya lo saben, ¿no? La preeclántica, el mismo macrosómico, la diabética, la obesa, nos pueden hacer un DPP. De factores de riesgo ya hemos hablado, ya hemos hablado hasta con fotos, ¿no? El tipo, la etnia en el embarazo múltiple, la placenta previa conocida, la anemia, la asiática, la obesa, la anémica. Todos estos factores de riesgo que aquí están en inglés, ya se los he explicado en diapositivas anteriores. Esto también ya se los he explicado. DPP, placenta previa, trauma, tejido. Lo cierto, lo cierto es que es imprescindible que nosotros descubramos los factores de riesgo y que donde se atiende el parto debe haber sangre segura y disponibilidad quirúrgica. Y por lo menos, donde estamos, saber a dónde la vamos a trasladar en forma inmediata. Lo cierto es que el manejo activo, que es lo que vamos a ver, el manejo activo es A1 para la OMS y es lo que ustedes deben de empaparse. ¿Cuál es el problema? Entremos ahora sí de lleno a lo que es el manejo activo del tercer pedido. Nosotros tenemos un problema con el alumbramiento. Tenemos, mejor dicho, dos problemas. Nuestro primer enemigo es el tono uterino y el otro problema es el tiempo del alumbramiento. Si yo conozco las debilidades de mi enemigo, entonces por ahí le voy a dar, ahí voy a atacar. Si el problema es el tono uterino, pues yo voy a trabajar con el tono uterino. Y si el otro problema es que mientras más demore el alumbramiento, más problemas me va a causar, entonces yo voy a actuar sobre el tiempo. Entonces, en conclusión, yo voy a actuar sobre el tono y sobre el tiempo. Voy a causar que el útero se me contraiga y voy a causar que el tiempo se disminuya. ¿Cómo vamos a disminuir la tonina uterina? Vamos a manejar el tono y vamos a disminuir el tiempo del alumbramiento. Bueno, ¿cómo? Estos son los términos. ¿Qué cosa es el manejo expectante? No hago nada. ¿Qué cosa es el manejo activo del tercer periodo? Aquí está la definición. ¿Y qué cosa es la ligadura tardía del cordón? Que no es el tema, pero obviamente está dentro del procedimiento. ¿Sí? ¿Qué cosa es el manejo activo? Es la aplicación de las siguientes intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones? Las intervenciones son de que yo voy a administrar un ositósico para contraer el útero. Voy a hacer el pinzamiento y corte del cordón, que se tiene que hacer de todas maneras. Si lo hago temprano o tardío, igual lo voy a tener que hacer. Ya vamos a ver en qué momento lo hago. Y la tracción del cordón que vamos a ver imágenes. Siempre se ha hablado, y lo hacemos, el masaje uterino. Pero ustedes ya vayan entendiendo que el masaje uterino no llegó a demostrar una cuestión científica. Ahora, como les vuelvo a repetir, OMS 2018, marzo, nos habla de... Yo le he puesto estas iniciales de QV, que es compresión uterina bimanual externa. QV es mejor que masaje uterino. No lo digo yo, lo dice la OMS. Definitivamente, estas son las ventajas, lo que dice la medicina basada en evidencia. Bien, y ahora sí, vamos, como dice la canción, pasito a pasito, vamos a describir cronológicamente cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer un manejo activo del tercer periodo. En primer lugar, termina el segundo periodo, es decir, tenemos ya al recién nacido afuera. Tenemos al bebé, si ustedes quieren emplear el término de bebé, el bebé está afuera. Terminó el segundo periodo. Entonces, yo tengo que decidir si el clampaje del cordón lo hago inmediatamente o espero. Eso va a depender de cómo está el bebé. Si el bebé está bien, pues yo puedo esperar para hacer un clampaje tardío. Si el bebé está flácido, si está delicado, si tiene visualmente, tiene un ábar bajo, yo inmediatamente corto y entrego al bebé. Luego que ya nació el producto de la gestación, yo tengo que asegurarme que no tengo un hermano adentro. Yo tengo, esto sucede, recuerden ustedes que muchas veces sucede que tenemos un parto inminente. Te llega una paciente en expulsivo y tú no sabes nada de ella y le preguntas sus controles. No, no tengo ningún control. Recuerden ustedes que estamos en el Perú y esto sucede todavía. En este siglo, sucede. Y ahora con mayor razón. Ahora con mayor razón que los pacientes ya no, nadie quiere ir a un hospital. Bien, nos aseguramos que el hermano no esté adentro, ¿sí? Y eso se hace fácilmente por una palpación. Luego de que yo me asegure que no hay un hermano adentro, yo administro la ocitocina en el primer minuto. Ojo, aclaro, en el primer minuto. La ocitocina para el manejo activo tiene que ser en el primer minuto. Si yo lo coloco en un minuto con cinco segundos, ya no es pues el manejo activo como es su definición. Luego, se espera que venga una contracción, que esta debe suceder en tres o cuatro minutos. Para eso uno debe establecer una comunicación entre la paciente y uno mismo. Luego se hace la tracción contra tracción, como vamos a ver. Luego culmina el tercer periodo y hacemos el CUBE. El uterotónico, el uterotónico puede ser ocitocina, puede ser carbetocina, puede ser ergometrina o puede ser misoprostol. De preferencia, no nos hagamos problemas, vamos a ocitocina, que es la droga de elección. Repito, y no quiero problemas en el examen. Alguna vez yo hablé mucho de carbetocina y total que en el examen me respondieron carbetocina. Repito, la droga de elección aquí en la China y en cualquier país del mundo, hasta ahorita, sigue siendo la ocitocina. Que dentro de algunos años cambie, es otra cosa. Pero ahorita es la ocitocina. Se administra la ocitocina antes del minuto. Bueno, ahí explica lo del pinzamiento del cordón. Luego viene el efecto de la atracción y contratracción del cordón. Que con imágenes lo vamos a poder ver mejor. Cómo se realiza la maniobra, que tiene un nombre propio. Y empecemos. Está la placenta adentro todavía. La mano va por encima del pubis. La mano no va en el fondo del útero. La mano va encima del pubis, en esta zona. ¿Ok? Ese es el nombre propio de la maniobra. ¿Qué hago con la otra mano? Miren, la mano arriba, encima del pubis. La otra mano. Esta pinza debe ser colocada exactamente después del introito vaginal. Acá. Teniendo cuidado, obviamente, de no pinzar alguna parte de la vulva por el tremendo dolor que despertaría en la madre. Aquí está muy lejos. Debería estar esta pinza más cercana. Pero entendamos que la persona ya jaló. Ya está jalando. Una mano arriba, la otra mano abajo. Este personal está en capacitación. ¿Sí? Esto está muy lejos. Mire, aquí dice la diapositiva. Esto está muy lejos. Lo que va a ocurrir acá es que se le va a romper el cordón. Esta pinza debe estar acá. Cercano al introito. ¿Está en capacitación? Obviamente, estos tipos de capacitaciones se hacen bastante frecuentes en el África, donde la muerte materna por hemorragia postparto es tremenda, ¿no? Entonces, se capacitan a lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Las propias parteras que atienden, entonces las capacitan. Ojo, esto está muy lejos. Debe estar más cercano. Mano encima del pubis y la otra traccionada. ¿Sí? Más dibujos, más gráficas. Puede ser así también. El hecho es que la presión ocurra acá y la tracción acá. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Bien, esta es la bibliografía que si les interesa les puedo proporcionar. Lo del masaje uterino, que científicamente no ha sido demostrado que sirva, lo hacemos de repente para estar tranquilos. Pero esto es bueno que ustedes, desde el punto de vista académico, sepan de que en lugar de esto es mejor que hagan CUBE, compresión uterina bimanual externa, porque a su vez al hacer esto, ustedes monitorizan el tono, el tono del útero. Las ventajas, lo que recomienda, pasito a pasito, lo que acabo de explicar. Bien, vamos por el tercer archivo.